...tiene el consultor político venezolano Achilles Esté, yo me contento mucho porque es un hombre muy brillante, muy inteligente y muy valiente. Entonces él ve las cosas desde su punto de vista y las dice con nitidez. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, un gusto. ¿Cómo lees el fraude de ayer? ¿Cuál es tu interpretación, querido Achilles? Bueno, yo veo dos grandes mensajes el día de ayer. Uno, que lo da la población, que lo dan los venezolanos, que es muy preciso, es... No queremos ser cubanos, no vamos a seguir votando en elecciones bufas, en elecciones realizadas en una dictadura, por un lado. Y por el otro lado, el mensaje que da el señor Maduro, que es un mensaje también muy preciso. Yo estoy aquí, yo hago lo que me da la gana y me van a tener que sacar por la fuerza. Esos dos mensajes son un encontronazo muy fuerte. Basta analizar entonces si los venezolanos tenemos la fuerza para sacar al señor Maduro, porque no queda otra en Venezuela. Las cosas están planteadas en esos términos a partir del día de ayer. Entonces, bueno, yo creo que el análisis iría por allí. Están dadas las condiciones para removerlo del poder, tal y como le está planteando las cosas. ¿Maduro hoy es más fuerte o más débil que hace una semana? Bueno, es más débil sin duda, sin duda. El rey está totalmente desnudo. Está desnudo ante los militares, está desnudo ante su propio partido, está desnudo ante la población, está desnudo ante la comunidad internacional, está más débil. Pero, ojo, pero a Maduro, insisto una vez más, yo no me canso de decir esto, no lo podemos seguir subestimando. Hemos llegado hasta aquí por la habilidad política del señor Maduro o de lo que él representa, la corporación que representa. Entonces, subestimarlo no es un buen aconsejo. Tú siempre nos dices eso, nos recuerdas eso. Ahora, Aquiles, sabíamos que el fraude iba a ocurrir, ¿verdad? Y ha ocurrido. Sí, señor. Pero quizá deseábamos que hoy la gente saliera a las calles a rechazarlo. Por lo visto, no ha ocurrido o no todavía. ¿Tú crees que eso está por ocurrir? Yo creo que, mira, la crisis solo se va a agravar. Con el señor Maduro lo que viene es el consumismo, con su mismo pantalón, con su mismo carro, con su mismo caucho, con su misma camisa y con su misma escasez y con su misma desesperanza. No cambia nada. No, al contrario, se va inclusive a empeorar, se agrava. Entonces, esas condiciones están allí y se van a empezar a manifestar. Yo sí creo que la gente, los venezolanos, incluso la comunidad internacional, tiene que empezar a ver hacia el liderazgo, que también el liderazgo me refiero a la oposición, que nos ha traído hasta acá, hasta esa actuación de la población el día de ayer en Venezuela. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser humildes y entender que los momentos tienen su liderazgo y que el liderazgo para este momento están las figuras de personas como María Corina, como Antonio Ledesma, como Tamara Sujú, que son personas a las cuales tenemos que voltear con humildad y comprender que nos han hablado con la verdad, que nos han dicho las cosas como son y que están ahora para liderizar la resistencia. Sí, has mencionado a Tamara, qué curioso. María Corina está en Venezuela, Ledesma entiendo que está en España y Tamara entiendo que está en Praga. Sí, está en Europa, sí. Y aún estando en Europa, ¿ella tiene ascendencia, predicamento? Bueno, no sé si un predicamento popular, ¿no? Pero creo que es un líder que está haciendo una labor internacional. Sí. En una escala que es importante. Pero me refiero, quiero significar que ahorita viene un momento de liderazgo muy importante, un momento de coherencia, a los venezolanos hay que hablar con la verdad y eso la gente tiene que empezar a reconocerlo. Yo en ese sentido hago un llamado a que volteemos con humildad, creo que es la palabra, a estas figuras que nos han venido diciendo las cosas como son. Porque el tiempo ha demostrado que tenían alguna razón. El tiempo no solamente ha demostrado eso, que eso es otra cosa que sucedió ayer. El tiempo también ha demostrado que esta serie de figuras de colaboz, como lo llamaban en la Francia hitleriana, bajo el dominio de los nazis, que esta caterva de colaboracionistas también fueron rechazados el día de ayer. No solamente fue rechazado Maduro, fue rechazado Falcón y su comando. Sí. ¿Te gustaría que María Corina usara su liderazgo en Venezuela para pedir que la gente saliera a la calle? ¿O crees que eso no debe ocurrir todavía, que sería imprudente, que correría sangre? Bueno, todo el mundo corre riesgo en Venezuela. Pero sí creo que hay un momento para que un líder como María Corina, ojo, y no solamente María Corina, yo creo que ahí hay una hermandad del anillo, digamos así, del liderazgo, que es un liderazgo movido por valores. Yo creo que es un grupo de líderes que tiene que decirle a la población, mire señores, vamos a una batalla, este señor solo va a salir por la fuerza, necesitamos resistir. Y la resistencia tiene que ser una resistencia mucho más astuta, no creo que haya mucho espacio para seguir mandando a la calle a unos jóvenes a que los mate el régimen. ¿Tú no harías eso? ¿No le aconsejarías eso? No solamente no lo aconsejaría, sino que no veo espacio ahorita para eso. Eso ha traído mucho luto, mucho desgarramiento. Y una sensación final de derrota. De derrota, sí. Yo creo que hay espacio para hacer una resistencia mucho más astuta. Mucho más astuta. ¿De qué manera, por ejemplo, esa resistencia podría ser más astuta? Bueno, mira, doy un ejemplo hacia el vuelo. Yo creo que perfectamente podríamos los venezolanos dejar de pagar los servicios públicos. No pagarles más el agua ni la electricidad. Total, no llegan, además. Claro. ¿Sabes? La electricidad, el gas. Total, eso ya es tan relativo que, bueno, no les paguemos más esos servicios al régimen. Ni impuestos para el caso. Ni impuestos, por supuesto. Es decir, es un ejemplo que me viene ahorita, me subo a la cabeza, pero yo creo que hay para diseñar una resistencia astuta. Que le golpea a la dictadura donde más le duele, que es el bolsillo. Bueno, un buen ejemplo es el de ayer. Lo de ayer fue un desacato pacífico y astuto. Exacto. Yo creo que es el comienzo del gran desacato. Sí. Y es el comienzo de un gran desacato nacional e internacional, como hemos visto los eventos que tú reseñaste más temprano en el programa. Ahora, el desacato, la desobediencia fundamental, que yo creo que está larvada, latente, pero todavía no ha ocurrido, es el de los militares, ¿no? En el momento en que el alto mando militar le diga a Maduro, no te obedecemos más, estamos pasando hambre, nos tienes humillados, queremos sentirnos dignos frente a nuestras esposas, a nuestros hijos, en ese momento se termina, Maduro. ¿Ese desacato estará cerca aquí? Bueno, yo no sé mayor cosa, y la verdad que si las supiera, no sé si las diría, pero bueno, pero en verdad no sé mayor cosa. Lo que sí sé, lo que sí sé, es que el desacato militar está teniendo lugar en este minuto que estamos hablando. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que esto no lo saben muchos venezolanos. En estos minutos hay más de 400 militares presos. Presos. O sea, hay más presos políticos militares que presos políticos civiles. Nadie ha hecho ese número, es verdad. Sí. El último número de militares presos oficiales de mando medios que tuve eran como 200. Ahora son más de 400. Son más de 400. Capturados en las últimas semanas. Exactamente. Entonces, mira, los militares están materialmente alzados. Eso no es metáfora decirlo. Eso no se ha concretado. No se ve, pero está ocurriendo. No se ve, pero está ocurriendo y perfectamente puede haber ahí negociaciones con la comunidad internacional para que un grupo termine de alzarse. Para mí eso pasa también por una estrategia que yo creo que internacional, que debería desatarse a partir de este minuto. ¿Cuál sería? Mira, yo por ejemplo doy un número. Yo le pido a Dios en las alturas y muy concretamente a la comunidad internacional que sancionen a mil enchufados en Venezuela. ¿Mil? Mil. Es un número bonito. Son más. Pero mil. Me parecería un número ideal. Y lo pueden hacer ya en este minuto. Congelar sus cuentas, confiscarles sus casas, sus departamentos. Eso, ¿no? Y quitarle los centavos a los hijos que están dándose la dolce vita en las democracias occidentales. Sí. Pero eso tendría el efecto, eso tendría el efecto que los parte adentro. Y sentaría las bases para una negociación real. Porque va a haber un grupo, cuando se vea perdido, que no se va a hundir con el señor Maduro. Sí. Y que empiezan a decir, bueno, mira, vamos a llegar a un arreglo. Yo dije antes, y te pregunto, ¿no? Que en mi opinión Estados Unidos, el Pentágono, la CIA, no el Departamento de Estado, deberían decirle a los altos mandos militares. Ustedes tienen un mes. Si ustedes sacan a Maduro, a Cabello y convocan elecciones limpias, no van presos. Seremos compasivos. Si ustedes no hacen la tarea, entraremos y ustedes irán presos. ¿Les darías algo así como un ultimátum? Bueno, todas esas negociaciones tienen lugar en estos procesos. Claro. Eso es perfectamente previsible. Yo creo que de aquí para abajo se van a desencadenar una serie de eventos que es muy difícil de predecir. Son muy difíciles de predecir. Hay que estimular, ¿no? Hay que estimular a los alzados en armas a favor de la ley y de la democracia. Hay que premiarlos, quiero decir, ofrecerles un bono, una recompensa. Bueno, claro, por supuesto. ¿No? Hay que hablar con claridad a todos los factores que están en juego. Hay que decirle, por ejemplo, a la comunidad internacional, ya está actuando el día de hoy, ya actuó el día de hoy, pero faltan muchas cosas por hacer. Hay que decirle, mire, señores, los venezolanos hicimos nuestro trabajo ayer, ahora hagan el suyo. Exacto, exacto. Y no lo hagan simplemente porque necesitamos ayuda. Los venezolanos necesitamos ayuda como alguien que está secuestrado. Cuando tú estás secuestrado, necesitas que te ayude a alguien que está fuera del lugar de secuestro, tu amigo, tu prima, tu novia, la policía. Estamos secuestrados y necesitamos la ayuda. No solamente porque estamos secuestrados, sino porque la sociedad libre democrática tiene que entender que Maduro juega en el tablero anti-occidental. Totalmente. Has visto que Putin lo ha reconocido. Claro. Y que los chinos, también, sutilmente, pero los chinos han dicho, no nos metemos. Y eso solo se va a acentuar si se deja que ese cáncer siga prosperando en el corazón de América Latina. Es una buena metáfora de secuestro, pero te voy a preguntar, ¿con quién hay que negociar la liberación de Venezuela? Si con Putin, si con Xi, el presidente chino, o sea, ¿con quién hay que negociar? ¿Quiénes son los captores? Porque el país está secuestrado, pero ¿con quién negociamos la liberación? Regresamos con Aquino Sesté. Un aplauso para él, por favor. Un aplauso para él, por favor. Se haya secuestrada, ¿no? Sus libertades conculcadas. ¿Con quién hay que negociar? O sea, ¿de qué manera se ejerce la presión internacional? ¿Con quién negociamos? Bueno, mira, por supuesto que en Venezuela hay fuerzas, unas que uno conoce, otras que uno ni siquiera ignora, digamos así, de lo perversas que son. Pero yo creo, y aquí se aprovecha tu programa para decir algo, lo que se vaya a hacer hay que hacerlo en nanosegundos, porque también hay que ser franco con relación a la historia. Las dictaduras se implantan, se consolidan, y la dictadura venezolana se va a consolidar muy rápido si no se actúa muy rápido. Entonces, lo que se vaya a hacer hay que hacerlo muy rápido, porque esas fuerzas perversas... En Venezuela, mira, en Venezuela hay una lucha entre el bien y el mal, ¿cierto? Estamos luchando con un gobierno maligno. Yo digo que no es un mal gobierno, sino el gobierno del mal. Sí, sí. Entonces, los factores internacionales tienen que entender eso. Ellos están dispuestos a cualquier cosa. Mira, el chavismo no deja el poder, no apenas porque no quiere, es porque no puede, ¿sabes? Por la cuantía de los delitos que ha cometido. Exacto. Entonces, y esos delitos solo se van a acentuar. Entonces, lo que se vaya a hacer, las negociaciones hay que montarlas ya, porque si no, se termina de consolidar la dictadura. Y ese es el gran riesgo. ¿Por qué? Porque la población se acostumbra a obedecer, a vivir en la precariedad, a vivir en la escasez. Sí, la cubanización de Venezuela, que está ocurriendo a menos que algo suceda pronto. Que está ocurriendo ya, la cubanización de Venezuela está ocurriendo ya con esa fulana constituyente. Esa es la fantasía sexual de Maduro, tener una constitución como la cubana, ella la está cocinando. Y eso viene, ¿ah? Claro, para eso tiene... Y tú dijiste acá, la tesis aquella que postulaste me sorprendió, pero yo adhiero a ella en este momento. Tú dijiste, a ellos les conviene el hambre, a ellos les conviene que la gente no tenga que comer. No es que es un efecto no deseado necesariamente derivado de su incompetencia. Es que ellos quieren que eso ocurra. Es un diseño. Es un diseño. Bueno, lo vimos ayer con los fulanos puntos rojos. Porque el hambre les permite perpetuarse. Les permite perpetuarse. Entonces, lo que vaya a suceder tiene que suceder muy rápido. El llamado modesto de esta tribuna es que sea muy rápido. Pero, ¿quién dicta los tiempos? Yo digo que los tiene que dictar el Cádaro, el Grupo de Lima, toda América, pero Washington... Bueno, mira, las sanciones tienen que venir de un polo de poder como ese en primer lugar. Pero no deberían venir, y afortunadamente eso es lo que está sucediendo, no solamente de Washington. Tienen que venir de todas partes. Tienen que venir de Colombia, tienen que venir de Argentina, de Chile, de Australia. Los australianos se han pronunciado. ¿Crees que esos países de América Latina deberían aplicar sanciones personalizadas, como ha hecho el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Sí, lo creo, por supuesto que sí, claro, porque hay capitales chavistas, capitales espurios, malhabidos en todos esos países. Por supuesto que tienen que hacerlo. Demasiada lenidad ha tenido, infelizmente, Latinoamérica con esta barbarie. Y hemos llegado hasta acá, ya no se aguanta más la careta. De modo que los latinoamericanos, hay que decirlo, tienen una deuda con Venezuela. Cuando Venezuela había una democracia funcional, acogió a todos esos, en mayoría eran intelectuales, profesores, artistas, profesionales de todo tipo, que venían huyendo de las dictaduras latinoamericanas. Hay una deuda con Venezuela y hay que pagarla rápido. En ese sentido hay que ser muy claro, porque quedan minutos para actuar contra el señor Maduro y su claqué. Para evitar que luego promulguen una constitución a la cubana y ya no haya más elecciones presidenciales como la que ha ocurrido ayer. Es decir, ya no se van a dar el trabajo de consumar fraudes. No, claro, va a haber elecciones. Bueno, es que la elección de ayer, entre comillas, fue un proceso interno del PSUV. Realmente. Claro. Era una primaria. Era una primaria. Entre tres chavistas. Claro, entre tres chavistas que se pusieron de acuerdo para dar unas declaraciones el día de hoy. Ahora, yo tengo una pregunta difícil. Por favor. Volviendo a con quién hay que negociar. O sea, ¿quién libera al rehén? Bueno, uno, negocias con cabello y le dices cabello, tú sacas a Maduro, tú convocas a elecciones en tres meses, tú te vas al exilio, te vamos a respetar. Total, total impunidad. No vas preso y te quedas con tu dinero mal habido. Negocias con cabello o negocias con el mando militar. Reverol, Suárez Churio, Padrino, todos esos son veletas. A todos esos, tú les dices, no vas preso y te quedas con tu plata y te damos un bono, ¿no? Y si quieres Canadá y un pasaporte nuevo y una nueva identidad para ti y tu familia, y yo digo que eso se lo piensan al menos. ¿Qué camino piensas que sería más astuto? Mira, cualquier negociación tiene que ser, tiene que producirse sobre una base real. Real. Una base real. Y esa base es presión, que lo tengan aquí. Exacto. Porque si no, no hay negociación real. Tienes que darle su ultimato. Claro, es que, claro. O sea, es como, la base de cualquier negociación es que tú no tengas algo más barato que lo que tú estás ofreciendo en la mesa. Exacto. O sea, tú vas a negociar conmigo, yo te estoy ofreciendo un carro que vale 100, pero si afuera vale 90, ¿para qué vas a negociar conmigo? Exacto. Entonces, bueno, esa es la base de cualquier negociación. Entonces, hay que tenerlos aquí. Sí. Si se va a negociar con cabello, con reverol, con el que sea, hay que tenerlos aquí agarrados. Mira, son las bases de la negociación y son en estos términos, porque si no, la negociación va a ser un nuevo fraude. Fracasa, fracasa, porque entonces lo que les ofrece Maduro es mejor de lo que les estamos ofreciendo nosotros. Exactamente. Entonces, eso tiene que ser una presión real al señor Diosdado. Bueno, mira, hay que presionarlo cada vez más. Él se ha venido haciendo la vista gorda con las fuerzas que lo están arrinconando. Eso demandó el Wall Street Journal, ¿verdad? Él cree que... Yo he estado en la redacción del Wall Street Journal. Ese es uno de los periódicos que tiene más fact-checkers en el mundo, como todos los periódicos financieros. Él cree que el Wall Street Journal es la redacción del Canal 8, que redacta las noticias mientras están en el baño. Haciendo. Sí. Entonces, no hay que salir a la calle. Sí, sí, sí. Él creía que eso era el Wall Street Journal y ese tipo de medios. Sí, sí. Entonces, a él lo vienen acorralando, de modo que la negociación tiene que ser sobre una base real. Sí. Cabello es un profundo ignorante. El otro día estaba peleándose con una reportera de la BBC, muy digna ella, y Cabello le decía, sí, pues tú trabajas en ese periódico, la BBC. Cabello es un ignorante, es un ignorante. Pero uno tiene que negociar, como dices tú, amenazando. O sea, o aceptas mi oferta o entramos en un mes. Claro. Y hay que aprovechar lo que ha pasado ayer. Mira, lo que ha pasado ayer es muy importante. Ayer se cayeron muchos mitos. Uno de los grandes mitos que se cayó ayer son esas fulanas elecciones bufas que han tenido lugar en Venezuela todos estos años. Sí. Este, en los últimos, no sé, 10 o 15 años. Todas, cada vez más patéticas. Por cierto. La de ayer no pudo ser más patética. No, no pudo ser. Porque ahora no solamente se roban los números, sino se roban la escenografía. Sí. ¿Sabes? Porque ya no está la gente. Porque ya no está la gente. Entonces, eso se acabó en Venezuela. Hay que entender que la salida, infelizmente, solo es de fuerza. Sí. ¿Verdad? Y esa fuerza hay que ejercerla. Correcto. Ahora sí es la fuerza real. De modo que el llamado es a la comunidad internacional a que nos ayude y ejerza esa fuerza de verdad. ¿Verdad? Sí. Que no sean declaraciones. Esto es un secuestro. Hay que negociar con los captores. Con los captores. Y en ese sentido yo soy optimista con lo que por lo menos ya ha empezado a suceder el día de hoy. Yo no veo por ahora embargos petroleros, no veo intervenciones militares en Venezuela. El embargo petrolero no lo veo, si me permite, porque ya ellos se están autoembargando. Ya ellos no van a poder, ¿cómo se llama? Vender petróleo como hacen. Están produciendo dos millones de barriles de petróleo diario menos. Colombia vende más petróleo hoy día. Es una cosa loca para un venezolano. Entonces, mira, la presión tiene que ser real para llevarlos a una negociación auténtica. Última pregunta. Por favor. ¿Quién va a ganar el domingo en Colombia? Bueno, mira, se va a una segunda vuelta. Se va a una segunda vuelta. Las esperanzas es que los colombianos vean lo que nos ha sucedido a los venezolanos. Sí, señor. Y no compren espejitos, ¿verdad? No compren a estos líderes bufos que te ofrecen, te ofrecen y terminan eso. No solamente cesenando tus libertades, sino obrando para otras naciones. Ese señor que tiene ciertos números en las encuestas allá en Colombia, esos terminan obrando para otros países, como tristemente nos ha sucedido con Chávez y Maduro en Venezuela. Gracias por venir. Un gusto. Siempre es un gran placer escucharte. Suerte en tus emprendimientos. Un gran consultor político, Aquiles. Muchas gracias. Usted quiere ser presidente, usted quiere ser alcalde, usted quiere ser gobernador. Este hombre le hace ganar la elección. Gracias por el concepto. Aunque tenga usted el carisma de un cangrejo, gana con Aquiles. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias. Regresamos. Después de la pausa, con...